Ahora, ahora, siempre con nuestras costumbres, vivencias y tradiciones El 22 y 23 de septiembre, todos los años bailamos en el Kawashi El Bish Kitaki Taki ¡Y qué mejor cuando nos canta Perlita Zina! Soy serrano y Aguadina, este es mi entierro donde está aquí La foto brinda y tradicional es hospitalaria y generoso Que hago, que con sagrado, trato amar y voluntad Mami te llena kai jugo, na koi sabre, chico toshu Maka mokun, na rorat gilapakai kultu Berre hapsi gresa, chai no ka, tinga maku gashu Kai tierra, chikinga kualtipi Maka mokun, na ron, na ron, na ron, na ron, na ron La foto brinda y cuasi mi galanta ron Pedamiento y marcación, la chipigullo y dulzainá Taqui Coyo, taqui Coyo, morlando roque Siempre con producciones rozan Ponganle sabor, ponganle alegría Así, así, así Huelpa, 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 huelpa A ver, a ver, haciéndole redondelas todos Hacemos la ronda, porque llegó el charanguero Sol, corral, venga, huelina Esta es mi tierra donde he nacido Justo un piste y cara impresionante Buspita el aire, que generoso Que hago, que con sagrado, trato amar y voluntad Mami, te lo, na cae, te guón Buspita el aire, que con sagrado, maja, no puh Narora, aquí ya pa, cae, costumbre, reacicachá Chay, no la, teña, macu, hachón Cae, tierra, chiquinga, guachipí Una huelpa, ropa, chanca Cual, la roma, ropa, chanca Cosa, chuma, costumbre, reacicachá Quasi, mica, lanta, rotu Quedamiento y marcación Banchi, pingú, ruido, tainá Chay, no chay, no gusto mingi Tinga, guachipí Peca, ñarispí Rimananji, ruotinanji Turistakó, natra, mor gusta Chay, no chay, no gusto mingi Tinga, guachipí Peca, ñarispí Rimananji, talusinanjita Turistakó, natra, mor gusta Chay, no, ya, no costumbringue Giga, guanquim, peca, llariste Remananje, crucinanje Turistaco, natra morgota Chay, no, ya, no costumbringue Giga, guanquim, peca, llariste Remananje, talusinanjeta Turistaco, natra morgota Ahí vamos Jaimito Roque Con ganas, paiquichu y llapa Traigan más chicha Más aguardiente ¡Buma!